Hablaba de que, por desgracia, en España se están extendiendo estas tendencias, estos episodios de banalización del mal. Y, sinceramente, debo decir una cosa que tiene que ver en este caso con el Partido Socialista. Yo nunca creí, de verdad, desde que tengo uso de razón política, nunca creí que oiría un ministro socialista, un ministro del Gobierno de España, banalizar la violencia que han sufrido mis compañeros el Día del Orgullo en Madrid con agresiones, vejaciones, insultos que ustedes pueden tratar de desdramatizar, pero que, desde luego, demuestran su concepción de la democracia. Que el ministro Marlaska diga que pactar con quien no se debe tiene que tener consecuencias me parece una abyección. No me diga que sí, de verdad, señora Romero, me parece alucinante, sencillamente alucinante, que crean ustedes que es admisible que se justifique y se aliente a los violentos en una manifestación como la del Orgullo en Madrid. Me parece absolutamente inadmisible. Sinceramente, los pactos a los que están llegando el Partido Socialista y, por supuesto, los partidos separatistas... Silenci... De verdad, yo, presidente, creo que el tiempo s'hauría de tener en cuenta porque me están interrumpiendo de forma constant... Silenci, todos los diputados, continúen. Miren, señores del Partido Socialista, a mí no me gustan nada sus pactos con Junts por Cataluña en la Diputación de Barcelona, sus pactos con Esquerra o incluso con la CUP en diversos ayuntamientos, en muchos ayuntamientos de Cataluña, no me gustan nada. Por supuesto, me parecen intolerables, pero en todo caso son ustedes muy libres de hacerlos. El que me parece directamente nauseabundo es su pacto con Bildu en Navarra, eso ya ni contarlo. Pero aún así, les aseguro que si yo o cualquiera de los miembros de mi grupo vemos algún día que les hacen a ustedes lo que nos han hecho a nosotros en Madrid el Día del Orgullo, les aseguro que lo condenaremos con toda la firmeza y toda la rotundidad. Y ustedes, en cambio, no lo han hecho. En definitiva, esta moción quiere ser una moción por la convivencia y lo que también quería... Les parece muy gracioso. Es que es increíble. Silenci. Continuï, diputat. Pero que realmente el que nos fa gràcia, que son los pactos a Motegui y Batasuna, que es el que... Silenci. Senyor Cid, deixe de hablar el diputat. Es increíble. Es que... Silenci tothom. Bueno. En fin. Silenci. 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 ¡Gracias!